Hola amigos de Lima News, estamos en el Teatro Mario Vargas Llosa y estamos a punto de ver el unipersonal de Javier Echeverría, Se Busca Emprendedor. Estamos a punto de estrenar Se Busca Emprendedor este 30 de noviembre, es una obra que hicimos en el 2014 que fue muy exitosa, que mucha gente la pedía y ahora lo estamos haciendo, de repente tú escuchaste sobre la obra, de repente tuviste ganas y no tuviste la oportunidad de venir, pues ven y si tú la viste pues trae a más personas. Pregunta importante con qué cosa uno se lleva, porque esto es un espectáculo particular, porque hay una fusión de cosas, hay cosas de stand-up, cosas de clown, cosas de psicología, de charla, de motivación, hay escenografía, hay actor, entonces es una fusión. Entonces, ¿qué cosa te vas a llevar? Yo creo que te vas a llevar una sonrisa y unas ganas de atreverte a emprender el camino. Lo que pasa es que los talleres que yo hago en las empresas, luego los transformo en espectáculos para el público en general, entonces esto es un espectáculo transformado de un taller, del taller de orientación vocacional. ...que no se puede recorrer, ni meta que no se puede alcanzar, una ponida buena parte. Muy bien, una vez más, vamos, ¡sí se puede! ¡sí se silenció! Estamos aquí para dar un gordisco al universo, sino para que otra cosa estamos aquí, Steve Jobs. Una última vez, vamos, ¡sí se silenció! No, si te has caído en la vida, no te has caído, solo te has desplomado. Municipalidad de Lima. ¡Gracias! Efectivamente, el Perú es un país emprendedor porque el emprendimiento está muy ligado a la dificultad. O sea, cuando tú estás en tu sillón bien cómodo y cuando tu vida es bien fácil, a veces no te animas a pararte de la silla. Pero como acá hay mucha gente que la sufre, de ahí viene el impulso para emprender el camino. Entonces, si tú estás sentado en tu silla, cómodo, y no estás esperando, no sé si estás llamando a que la dificultad venga a tu vida para recién pararte. Te has ganado el don de la empatía para que al tener presente tus dolores pasados, puedas comprender tus dolores ajenos. Y así obtuve mi primero, el de la empatía por saber de dónde vengo. Y para mí fue un descubrimiento darme cuenta que la empatía tiene mucho que ver con la memoria. Así es. Un emprendedor siempre recuerda su origen. Si uno no recuerda su pasado, difícilmente podrá ponérselo zapatos del otro. La invitación a todas las personas que ven Lima News para que vengan a verse Busque Emprendedor del 30 de noviembre hasta el 17 de diciembre. Solo tres semanas y las entradas en Teleticket en preventa hasta el 30 de noviembre y luego entradas normales. Así que apúrate y anda a comprar ahorita.